Pues la asamblea se desarrolló en todos los términos legales que toda asamblea debe tener unos parámetros dentro de la ley, pues se desarrollaron todos los temas y hubo la información de nuestros abogados con respecto al proceso que estamos llevando en la justicia. Fonco Eco nunca ha perdido el proceso, lo que pasa es que la justicia es la que ha fallado en contra de nosotros sabiendo que tenemos la verdad, pero el llamado es que creamos en que ese decreto 24 de 34 de 1948 que fue dado por el mismo presidente de la república está vigente hoy, nunca ha sido derogado, cuando eso salga son más de 27 mil familias que tendrán este beneficio de esta participación de utilidades. ¿Trabajadores y extrabajadores? Trabajadores y extrabajadores, inclusive ese decreto no es solamente para Ecopetrol, ese decreto está hecho para todos los trabajadores de Colombia.